El café es un elixir de los dioses, papá. Por esta razón, en búsqueda de nuevas sazones, los parrilleros inventaron el rub de café. Vamos a ponerlo a la prueba. Ponemos café en grano, pimienta negra en grano y romero en un molino de granos por 30 segundos. Te va a quedar algo más o menos así. A eso que nos sale le agregamos sal en igual cantidad y revuelves bien. Por mientras vamos a precalentar nuestro asador con briques de cáscara de coco. Estos cumplirán la misión de crear la zona de temperatura de calor directo que necesitamos. Ahora vamos a poner el sabor, mi hermano. Una carne la vamos a sazonar con la tradicional sal pimentada y la otra con el rub de café que acabamos de hacer. Un poquito de aceite de oliva para que se pegue bien y le avientas una buena cantidad de rub por encima. Recuerda voltear y hacer lo mismo del otro lado. Van para el asador ya precalentado. Como las carnes son corte delgado, solo le enseñamos el calor para sellarla de ambos lados. Unos 3-4 minutitos de cada lado y listo para que queden bien jugosas. Luego reposamos la carne por 15 minutos. El resultado, a simple vista parece que no hay diferencia, pero vamos a ver que tal con la sal pimentada. Sabor tradicional y sabrosón. Vamos a probar ahora con el rub de café. Definitivamente el café le da un tono diferente y enriquecedor del espectro del sabor. Si te gusta la carne y no te gusta el café, créeme que de esta manera te va a empezar a gustar. ¡Sígueme para más recetas!